¡Vámonos con el primero de compromiso! ¡Se enclaman a la máquina de veros! ¡Se guiaron el funcionario de la guerra! ¡Vamos a verlo, por ahí vamos a verlo! ¡Venga, se perdió el servicio, compañeros! ¡Ya va a salir de la sangre! ¡Bájale por ahí, señor! ¡Se guiaron! ¡Lo dice preparado! ¡Vaya, trinco, no hay un paso! ¡Vaya, trinco, no hay un paso! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien lo dijo! ¡Bien lo vamos a ver! ¡Bien lo dijo! ¡Hoy ya está el prisionero! ¡Hoy ya está el canterro de la vacante! ¡Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Fuera, amigo! ¡Ay, quinta, lo quinta, lo quinta rápido! ¡Vamos, un niño! ¡Vaya, hombre! ¡Y el reparazo, los dos y cinco, claro! ¡Bien lo paro, los dos, dos, dos! ¡Vaya, hombre! ¡Es el prisionero de la vacante! ¡Es el verdadero!